La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, la Procuraduría Agraria y la Secretaría de Trabajo y Prevención Social llevarán a cabo un convenio de coordinación y colaboración para formar autogestores comunitarios en derechos humanos, laborales y agrarios en el municipio de Jalapa de Díaz y Tuxtepec. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas indicó que existe una problemática muy fuerte ya que los trabajadores indígenas no reciben las condiciones laborales apropiadas por parte de las empresas. Por ello, este programa apoyará a este sector a conocer sus derechos. Doctor Alfaro agregó que tiene una meta de 180 gestores comunitarios en la Mazateca Baja, sin embargo, ya se tienen 300 candidatos. Este curso se llevará a cabo 20 y 21 de mayo en Jalapa de Díaz. Con imágenes de Marcos Uzunaga, informó Daniela Iturbide.